¿Es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Moreno? No, miren, es muy claro. En primer lugar, ya no hay tapados. Todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado. Y yo celebro de que haya relevo generacional. Y cuando hablo de relevo generacional, estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Pero hay jóvenes maduros, muy buenos. ¿Soy, por ejemplo? Este, Zoe, también el doctor, desde luego Claudia y Adán, imagínense, es mi paisano. Marcelo está haciendo un trabajo de primera y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo. Lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa, porque aunque tengo licencia, pertenezco a un partido y el que gane la encuesta, hombre, mujer, yo voy de mis tiempos libres, que son muy pocos. Yo tengo y otros datos. Cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. O sea, primero que la gente diga, este queremos. Si me encuestan, porque también no sabemos, es un momento, pero no hay tapado, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso dedazo, y es lo mejor que pueda haber, que sean los ciudadanos los que decidan. Y hay muy buenas encuestadoras y está demostrado técnicamente, científicamente, que funciona el método. Y que participen también los que tengan posibilidad, porque si no, pues nada más para que aparezca en el currículo donde estuve participando para ser candidato a la presidencia y solicité ser encuestado. Tiene que ser serio y eso los partidos lo tienen que resolver. Y me llevo muy bien con todos, no sabe cuánto así, así, así los quiero. O sea, a Claudia, a Dan, a Marcelo, al doctor, a Hugo, a Zoe, para todos, al doctor Alcocés.